Hola a todos amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Android and Games Lo que veremos hoy va a ser cómo poder personalizar nuestro sistema operativo Android mediante módulos de Exposed y además cómo poder instalar esto que se llama Exposed Esto no es como una ROM, es diferente ya que si hay celulares que todavía no tienen liberada la botloader como el mío y no podemos instalarle diferentes tipos de ROMs, así se llaman podemos descargarle el Exposed que es mucho más seguro y hay más probabilidades de que funcione correctamente Así que vamos a empezar Lo primero que debemos hacer es descargar esta aplicación que les voy a dejar el link en la descripción desde la página oficial, totalmente gratuito que se llama Exposed Installer Una vez que estamos aquí, lo que debemos hacer es ir a Framework Aquí nos aparece este cartel de advertencias, podemos aceptar Y antes de hacer este proceso les quiero aclarar de que en la mayoría de los teléfonos funciona perfectamente No hay ningún tipo de error Puede haber un 10% de probabilidades que no funcione pero no es que por tal modelo no te van a dar y por tal otro sí, funcionan todos los modelos Puede fallarte de casualidad por tu dispositivo, por X problema pero no por tu modelo Si lo volvemos a reintentar, puede funcionar perfectamente que hay un 95% de probabilidades que funcione perfectamente a la primera vez A mí me fue así Yo tengo estas letras verdes ahí arriba ahora, pero a ustedes no les va a aparecer nada y lo que deben hacer es clicar en Instalar Actualizar y una vez que aparece este cartel lo que debemos hacer es click en Aceptar A mí se me ha bloqueado el teléfono y se nos reinicia Yo lo hice de nuevo el proceso para que lo vean pero bueno, no es nada divertido ver como se reinicia un teléfono así que lo voy a cortar aquí el video Aquí a mí ya se me ha reiniciado el teléfono y volvemos a abrir la aplicación Ahora vamos a ir de nuevo a Framework a este cartel lo pueden sacar y lo que debemos hacer es comprobar que estén estas letras verdes Si tocan aca Instalar Actualizar Instalar Actualizar y no se les reinicia su dispositivo deben ir en Reinicio Suave y va a reiniciarse su dispositivo a mí se me reinicia automáticamente por la actualización pero si no lo tienen que hacer manualmente ustedes Ahora volvemos atrás y lo que yo además les voy a enseñar a instalar hoy va a ser el Gravity Box que es uno de los módulos más importantes y conocidos para este Exposet Debemos ir a Módulos Aquí están los míos pero aquí es para comprobar lo que tengan Este le va a parecer así pero les recomiendo que no lo tilden Vamos a Descargas Y aquí hay que tener mucho cuidado en las descargas Primero podemos buscar acá Suscribo Gravity Box Y ahora hay que estar muy atentamente ¿Por qué? Para poder instalar el nuestro ya que por ejemplo depende de nuestro sistema operativo Si tenemos sistema operativo KitKat no podemos instalar este que es el Hellibin a mí me va a verse primero porque lo tengo instalado pero si no les va a arrancar desde aquí la lista Y por ejemplo aquí hay que tener cuidado si tenemos Hellibin de no instalar este que es el Gravity Box KK KitKat Es para solo esa versión Luego si seguimos bajando van a aparecer otras cosas Xperia para esos modelos, etc. Y bueno a mí no me parece que ya tengo instalado ya lo tengo y una vez que nos aparece clickeamos Aquí nos aparece su descripción de la aplicación en inglés Aquí tenemos versión Vamos a la más reciente podemos ver que si bajamos aparecen otras antiguas Siempre es muy, muy recomendable descargar la última Aquí vamos a ver que dice estable tocamos ahí Descarga y nos empezará a descargar Una vez que se descargue yo no lo voy a hacer porque ya la tengo y voy a perder todas mis personalizaciones aquí podemos ver la configuración de la aplicación pero no lo quiero hacer nos va a descargar el ápica de la aplicación y cuál es la aplicación sería esta Gravity Box aquí está y podemos ver que es muy personalizable con todas las opciones que nos trae ya que podemos personalizar Esta es la barra de estado la barrana de navegación de pie, transparencia, energía visualización, telefonos multimedia lanzador, botones físicos etcете, etc. Eso ahora no lo tengo personalizado máximo porque quería dejarlo poco para el video pero podemos hacer transparente la barra de notificaciones como en Kit Kat que funciona perfectamente ahora las voy a mostrar podemos ir a de barra estado y podemos ver que tenemos un montón de opciones como por ejemplo los ajustes de batería, no es de nuestra batería, es de la barra de estado, la batería. Indicador de batería como vemos ahí que es ese tarrito, ese camino en el celular. Podemos poner el KitKat que el fondo no sé si se puede apreciar, cambia azul. Después luego podemos poner entre toda esta variedad circular, con porcentaje, punteada, etc. Me gusta el predeterminado. Luego, lo que podemos hacer también es indicador de demostrar el porcentaje o no, 71, el tamaño del porcentaje, el símbolo del porcentaje, yo tengo desactivado, y cuando carga tiene una animación más el porcentaje que utiliza en verde. Luego además que me gusta mucho, que es esta batería bar, es esta verde que tengo yo, ahí la destilamos, que es, está muy bueno, podemos ponerla arriba o abajo, y podemos configurar la altura, lo grueso que queremos que sea, me gusta ahí, o centrar, podemos centrarla, como ahí sería del total. Y aquí que dice Charging Animation, es cuando carga su animación, así como que se expande. Y aquí, vamos a ver que depende de nuestra batería, cambiará de color a estos colores. En celeste, amarillo, rojo, verde, cuando está cargando. Como estamos muy muy en poca batería, se pondrá en este rojo, perdón, le dio un sacudón al tripode. Luego no les podemos mostrar otras opciones, como les repito, pero podemos personalizar todo. El reloj, a mí me gusta mucho, mucho centrarlo, como está ahí, podemos mostrar la fecha del reloj, ahí, MPM, etcétera, etcétera. Luego podemos personalizar la barra de navegación, que es necesario un reinicio del teléfono, ya no lo voy a hacer, para que puedan ver, ajuste transparencia, la barra, que ahora también lo vamos a hacer, lo vamos a hacer todo junto. Y además, que les quería mostrar, por ejemplo, en botones físicos, podemos poner que tal botón físico, de aquí de costado, de volumen o de bloqueo, no se vea una aplicación o haga tal función. Otra cosa que me ha encantado que logré hacer, que ahora lo voy a mostrar. Bueno, cuando lo encuentre, se lo muestro esto. Toco dos veces en la barra de notificación y se desbloquea. Me hubiera encantado muchísimo que se pueda hacer para desbloquear, pero no se puede. Al menos con este módulo, que es uno de los más conocidos de todo. Vamos a ir aquí, a visualización. Podemos poner modo de escritorio extendida, a mí no me gusta, y un montón de cosas más. Por ejemplo, si no tenemos un LED de notificaciones, activamos estos, que lo que hace es que estos tres botones de aquí abajo titilen al tener una notificación, por lo que puede gastar más batería. Otra, pero está muy interesante para observar que no tiene notificación. A ver, el mío sí tiene un LED de notificaciones ahí oculto. No se dice si apreciar. Pero es un LED de notificaciones, pero hay otros celulares mucho más antiguos que no lo traen incluido. Además, podemos ver que tenemos controles de pie, por ejemplo, que tenemos teclas invertidas, por funciones, o botón de atrás, son las funciones de estos tres. De aquí abajo, la función que queremos agregarle, podemos cambiarle la posición, por ahora está pre-terminado, que es de atrás a atrás, inicio, inicio, multitarea, tarea, tarea, lo predeterminado, pero podemos cambiarlo, además de que, por ejemplo, de la barra de estado, tenemos un montón de otras opciones que no se las llegue a mostrar, como por ejemplo, podemos cambiarle el color, simplemente activando esto, podemos cambiarle el color, como ahí podemos ver, ahí arriba que está enfocado, que está todo azul, porque yo aquí tengo el color de los iconos en azul, pero si lo pongo, qué sé yo, en un verde, un amarillento, tocamos, y vamos a ver que nuestros botones cambian a verde. Y color de señal secundaria, que es el de aquí, lo tengo en azul, y quedo ahí en azul. Pero a mí mucho de esto no me gusta, por lo que lo desactivo. Y esto también. Como les decía, nos permite hacer múltiples funciones de todo tipo. Esto es simplemente ir jugando con las opciones, y probar hasta encontrar y convertir nuestro teléfono en una verdadera máquina. Algo realmente muy, muy bueno, que podemos ver que cada opción tiene múltiples opciones, y son demasiadas para poder personalizar al máximo nuestro dispositivo. Ahora lo que les decía, vamos a probar la transparencia de la barra de notificaciones. Vamos aquí, vamos a poner ambas, ahora cuando se reinicie, barra, vamos a personalizar todo esto así alto, para que pueda aplicar el cambio. Y además, lo que les decía, por ejemplo, tenemos otra opción de usar Lollipop de señal iconos, que se aplicará el cambio, cuando reiniciemos el teléfono, o otras opciones que les seguía diciendo, pero ahora las que les quiero mostrar, es esta. Vamos a ir por aquí. Vamos a buscar tantas opciones que ya me haré. Ajustes varios, podemos eliminar tareas recientes, tenemos superior derecha, allí. Podemos poner inferior izquierda, la posición que más nos guste. Aquí podemos ver que lo superpone, pero a mí me gustaba superior derecha. Vamos a ajustar al margen, opciones de Wi-Fi, etcétera, etcétera. También al sienador, teclas invertidas, como ya les había mostrado. Ahora, vamos a reiniciar nuestro teléfono, para ver cómo queda. Yo lo voy a cortar el video para que no se haga tan largo. No tiene nada de interesante, como les decía. Esto es lo que les decía de... Perdón, que me corté. Que es lo que activamos recién, de modo avanzado, en reinicio. O sea, que si voy a reiniciar, aparece reinicio común, reinicio de software, muy atento a lo que tocamos, y modo de recuperación. Que se activaría el recovery. Yo ahora voy a reiniciar común y normalmente. Vamos a cortar el video. Así luego podemos ver cómo queda. Con el teléfono reiniciado, podemos ver que la barra de notificaciones está transparente. Pero quiero aclararles que no funciona a la perfección. Porque, por ejemplo, funciona cuando quiere o después de un largo tiempo. Por ejemplo, cuando está ahí, si funciona. Ahí más o menos, ¿eh? Es que por ratos engancha bien y por otros ratos no. Pero, lo que vi yo el resultado, de que la primera vez que el teléfono lo reiniciamos, lo hace que muy pocas veces, depende las funciones que hagamos. Pero, luego al tercer reinicio, como podemos ver ahí, vemos que está verde, está transparente. Y, podemos ver que, más o menos, cuando se le ocurre andar bien, funciona perfecto. Pero no está tan optimizada para los teléfonos con Android 4.1 G. Pero, con otros teléfonos, sí está muy bien optimizado. Pero, justo con el mío, por mi versión de Android. Y mi software, que es muy, muy antiguo. No nos llega a tomar bien la función. Por lo que hace que no sea tan compatible para todos. Y tienen que probar si con el suyo funciona o no. Si no, lo que estuve probando, que se los voy a dejar la semana que viene, para no mostrar la nueva aplicación. Si quieren que les enseñe un nuevo módulo que puede transparentar la barra de notificaciones. Totalmente como les estaba enseñando ahora. Pero que funciona para todos los dispositivos, hasta los de Android 2.2 Frosso. O sea, con casi todos y andar a perfección. Si quieren que los enseñe en el próximo video, no olviden dejar su me gusta. Y otra, ahora sí, sin enrosarme mucho. Vamos a ver una función de Gravity Box que me pareció realmente muy buena. Que es esta. Vamos a ajuste del teléfono. Y aquí esto es muy interesante. Acción al poner boca abajo el teléfono al recibir una llamada entrante. Es decir, al girar el teléfono así y apoyarlo sobre la mesa. Puedes poner no hacer nada, que es como viene preterminado. Silenciar llamada o rechazar llamada. Y así con múltiples funciones como vibraciones, notificaciones, etc. Entonces, como la función del motor X de que podemos hacer así y se abre la cámara. Bueno, aquí podemos cortar cuando hacemos así boca abajo. Ya que con otros teléfonos cuando ponemos boca abajo se silencia nuestro teléfono. Pero bueno, aquí está bueno ya que podemos cortar o ponerlo en vibración. Y cuando lo giramos, además de silenciarse, se corta la llamada o la silencia. Así que bueno, sinceramente no os puedo mostrarle mucho. Pero creanme que con esta aplicación pueden transformar su dispositivo móvil en una verdadera máquina. Pero esto es por Gravity Box. Lo que hace Exposed es permitirnos instalar todos estos módulos. Esta semana vimos Gravity Box, que es uno de los más conocidos. Y para la semana que viene, díganme si quieren. El de la barra de notificaciones es totalmente transparente. O otro que también está muy bueno, que son muy conocidos, para personalizarlo ya internamente. Como por ejemplo, aquí nos ajustes, cuando bajamos que haga transiciones. Aquí en vez de ser rectangular, lo haga redondeado, etc. Supongo que voy a hacer ese, pero si prefieren otro, díganmelo que lo voy a aceptar. Y lo voy a hacer. Sin ningún problema y con muchas ganas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, les haya sido útil, de verdad. No olviden dejar su me gusta aquí abajo. Y sobre todo, suscribirse para no perderse ningún video de las últimas novedades sobre el mundo de Android. Así que este fue el primer episodio de personalización mediante Exposed. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.